Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Cicloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, seguimos con las victorias y hoy os traigo exactamente la victoria 4800 Y es que dentro de poco estoy llegando ya a las 4900 en Twitch, seguramente lleguemos hoy mismo Entonces quiero subir este vídeo porque si no se me van a acumular todas las victorias y no voy a poder subir este vídeo básicamente Así que nada gente, os voy a dejar con dos partidas, ¿vale? Porque en el modo de juego nuevo pues son muy cortitas las partidas, entonces dura muy poco el vídeo, dura como 3 minutos o 4 minutos y es muy poco Así que os llego con dos partidas y si queréis ver más vídeos gente, suscribiros al canal de YouTube que es totalmente gratis Darle al botoncito rojo, darle like que se agradece mucho y nos vemos en el vídeo gente, espero que os guste Chao, chao, adiós Funciona así, mira hay un dragón, hay un dragón mágico de esos Si te funciona entrando en Estados Unidos este, pues mira, de lujo ¿Cómo será la forma de hacerse eso? En el menor tiempo posible, tío, en la salida, ¿sabes? Vale, ok Vale Bastante clean, ¿no? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí El naranjo va volando por abajo, tú ¡Yuhu! Bien Vale Listo Creo que estoy a punto de llegar al medio millón en TikTok En plan, me queda poquito Vamos allá, va Vale, salimos atrás del todo, perfecto, mejor respawn Vale, vamos a adelantar gente Vale, frenamos un poquito aquí Aquí saltamos Aquí volvemos a saltar Aquí saltamos y saltamos otra vez Vale, ya vamos tercero Pero si no me ha dado tiempo a comentar la partida, ¿qué es esto? Pero sí Pero Joder, a ver, déjame un poco que juegue, ¿no? Yo qué sé Me he dejado jugar un poco ¡Alvaloz! ¿Qué haces por el Prime? Y Josh, ¿qué haces por el Prime? También, bienvenidos Muchas gracias O sea, hoy 40 imposible Hoy intentaré, pues eso Yo qué sé, estar hasta las No sé No sé, ya veremos A lo mejor me hago 20 horas hoy O no sé Esto por aquí Doble Esto por aquí Vamos a por Este de aquí podemos pillarlo Y ahora vamos a por este de aquí, para atrás Vale, pillamos este Ahora vamos a por este Ocho Vale, vamos al del medio Esto por aquí Botamos Botamos Vale, pillamos Este de aquí Ahora pillamos El dorado de aquí Y faltan dos Eh, a ver ¿Cuál pillamos? Vale, vienen solo de uno Pues pillamos uno de cada Pillamos uno de este Y uno de este Eh, no me dejo hacer plancha ¿Por qué? Ya está Vale Aquí La clave es Quedarme con uno Y ir a bailar A pedirle un baile Que por cierto Sé una forma de matar al último Bastante heavy Bastante fácil Ahora lo enseño Ya veréis O sea, para matar al último Es muy, muy fácil Vale, voy a quedarme aquí Vale, bien Cuidado Vale Dame otra bola Vale, me dan esta La tiro para allá Es complicado morir al principio En plan Me estaba campeando A que fuesa por la bola Ay, Dios Esa bola es buena Buah, vaya doble, tú Qué locura Vale Ese es bueno, ese El dragón ese A ver si puedo matarlo Oh, qué buena Ah Qué pena Mira, mira cómo mató a este No, no ha muerto Ojo Doble Doble kill otra vez Y era un bailecito Un bailecito Vale, mirad esto, gente Mirad cómo matar al último Vale, atentos Atención Mirad Hola, bro ¿Qué tal? Da puto asco Gente, buena partida Trae un segundo Eh ¿No os hacéis la idea de la gente que me ha hablado por Instagram? Preguntándome Eh Si subiré un vídeo de mi configuración de Fall Guys O sea, no tiene sentido O sea, creo que tengo que subir un vídeo sobre eso 100% ahora O sea, hay mucha gente preguntándome mi configuración O sea, creo que haré vídeo o algo para YouTube O no sé Eh O TikTok o lo que sea Tengo que hacer un Esta es mi configuración de Fall Guys Ocho O sea, a ver La gente que entre no va a jugar y tal A lo mejor le interesa, ¿sabes? Por cierto He salido súper atrás A ver si remonto esto Venga, va, remontan Vale Interior 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 Vale Terceros Pasamos por aquí Segundos Saltamos ¡No! Me he comido un tío ¿Cómo? Eh, vale Esto por ahí Vale Saltamos Esto por aquí Perfecto Oye La primera vuelta ¿Puede ser que sea más rápido ir por abajo? O no O incluso No solo la primera vuelta Siempre Es que abajo también hay un A lo mejor es más rápido ir por abajo que por arriba Hostia Me he liado No sé Creo que por arriba se pierde tiempo A ver Voy por abajo Llego hasta el final Es más rápido por abajo Yo creo para récord Sí, 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 sí Vale Es la parte fácil Salgo por el medio Ok Saltamos Esto lo paso por abajo Este por abajo también Aquí saltamos Han muerto cuatro ya Vale Pasan por abajo Por abajo también Vale Ya estaría Perfecto Me gusta la verdad No me gusta O sea La prueba si la cambian Y la ponen Y si la hacen mejor Va a ser mi favorita seguramente Porque mi prueba favorita es machacabotones Que es uno contra uno ¿Sabes? O sea Mi prueba favorita es Es un uno contra uno Y esa prueba Como la hagan bien Va a ser la hostia Esto por aquí Esto por aquí Mierda Eh Vamos a pillar este Y luego el dorado Allá Vale Vota 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 Joder No me va a dar tiempo A llegar Vale Qué suerte Ok Eh Volvemos a votar Por aquí Hay dorado Allá al fondo Creo que llego Creo Sí Llegamos aquí Salto aquí Paso por aquí Pasamos por aquí Me quedan dos Pillamos Dos individuales Y listo Pillamos este Y ahora Este de aquí Me pensaba que se llegaba Tío Vale ¿Por qué no deja jugar? Porque estará petado los servers Habrá en el server más petado que otros Disculpa de los franceses A ver Venga Vamos allá La clave para ganar esta partida Gente Llegar al uno para uno final Vamos a ver Vale Puedo matar ¿Lo mato? Uy Casi Vale Pillo eso Hostia Vale Pues estamos Vale Ok Muy buena ¿Por qué ha explotado tan pronto? Uf Casi me caigo No había visto eso Uf No lo ha dado Otro menos Por ahí Vale Otro menos No Uf Madre mía Qué suerdo Vale Bien Esa es buena Vale Buena Uno menos Vale Este tío está muerto Vale Quedan dos Si matamos a uno Vamos a matar al otro Ya con la táctica Que hemos descubierto Queda solo ese Ah no Quedan dos Ya quedan Vale Ahora sí que está muerto Joder No mueres Vale Ahora sí Vale Me falta solo este Ven Ven aquí Ah Vale Vale Esta ha sido la victoria 4800 O sea ¿Me estás diciendo Que esto ha sido la 4800? No O sea No tiene sentido Esto 0 No ¿Meıs No? No 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 Do No